¡Hola! ¡Hola, hola, hola, chicos! ¡Bienvenidos a Ángel Luximari! Bienvenidos a otro fantástico día de Roblox Diréis, oye, pero Ángel, ¿por qué estás con los auriculares? Porque quiero jugar a un juego... Ahora está súper de moda No sé si habéis visto en Netflix la serie... ¡Uy! El juego del calamar, chicos Yo no quiero verla, eh A mí me da mucho... No, 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 no me da ganas de verla No tengo nada de ganas de verla Ya ha llegado a Roblox Así que vamos a empezar ya Esto es uno de los tantos juegos que hay Hay varios, eh, hay varios que han hecho Hay muchísimos Y hemos elegido este para empezar Si os gusta, por supuesto Un like y suscribiros al canal ¿Vale, chicos? Que traeremos muchísimos más juegos de estos del calamar Que ahora está de moda ¡Madre mía! ¡Estás ahí en una... ¡El juego del calamar! Está en una cama, eh Atención, que hay como unas... Bueno... ¿Cómo se le dice cama? Os explico la serie... Bueno, no voy a destripar la serie para que no la haya visto Hombre, tienes que contar de qué va esto Yo no tengo ni idea Aquí estamos todos Es un montón de gente Que, eh... Los han... Los han llamado, digamos Para ofrecerles una cantidad de dinero grandísima Si consiguen completar el juego del calamar Que son varios juegos de estos infantiles Pero, ojo Ojo porque aquí Si no lo haces bien Mueres O sea que... En todos puedes morir En todos, en todos De hecho, la serie Yo me la he visto dos veces Porque me impactó Es que... Eh... La recomiendo En Netflix El juego del calamar, chicos El juego del calamar Bueno, y ahora vamos a jugar el juego del calamar En Roblox En Roblox Aquí estamos Fijaros que cada uno tiene su numerito detrás ¿Eh? Yo soy el 001 Vale Y en la serie eran 450 O 400 y pico jugadores Vale Vale Y vamos al primer juego, chicos Ok, ya entramos a la sala Uy, qué pasado Entramos aquí a la sala Y si habéis visto la serie Esto os sonará Esto es familiar, ¿verdad? Claro Es por donde subimos a los juegos ¿Vale? Yo ni idea Venga, vamos a ver Bueno, está habilitado este primero Y si recordáis el primer juego Uy Recordad el primer juego, ¿eh? La muñeca asesina El juego luz verde, luz roja De cuando éramos pequeños Un, dos, tres, pajarito inglés Y cuando te girabas Tenías que quedarte quieto Madre mía, lo puedo odiar En este caso Hay una muñeca asesina que te mata Vale, entonces puedes moverte cuando dice qué Cuando dice green Cuando dice green, luz verde Por eso tengo los auriculares, chicos Para escucharlo bien Bueno, escúchala, señora Yo no la estoy escuchando Así que es Ángel el que se está moviendo Vale ¿Ahora, ahora? Cuando dice red Se tiene que quedar quieto Y no moverse hasta que A ver dónde está la persona que mata Uy, 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 uy Por lo menos tiene que llegar hasta la otra punta, ¿eh, chicos? Sin que lo maten Ah, ya veo ahí la chica de rayas ¿La ves la de negro y blanco? Esa es la que mata Esa es la muñeca Quieto ahí, quieto, ¿eh? Madre mía, mira cómo dispara ¡Uy! Quieto Uy, uy, uy Madre mía, qué nervios Está ahí apuntando, chicos ¿Está aquí apuntando, chicos? Qué nervios ¿No puedes correr todavía? Está matando a todo el mundo A todo el mundo que corre, fijaros A ver si lo logro ¡Corre, corre! ¡Ay, sí! Bueno, bueno, bueno Oye, lo has pasado He logrado pasarlo, chicos Qué bien, qué bien ¿Y ahora qué tienes que hacer? ¿Volver? No No sabemos cómo funciona Esto es otro juego, chicos ¡Ay! ¡Que te disparan, quieto! Este juego No lo había visto Este juego No está en la serie Esto es nuevo Se supone que tengo que Esquivar estas aspas ¿Vale? Vale, vale Bueno, eso es fácil, ¿no? Se supone que tengo Esto es fácil Esto es fácil ¿Y ahora qué? No, pero te caes, te caes, ¿no? Allí bajo ni nada Pero, bueno, no Aquí hay una plataforma, chicos A ver, a ver, a ver ¿Qué tienes que hacer? Allí hay una plataforma No sé si tengo que ir para allá Pero está también la persona que dispara, ¿eh? Míralo Aquí hay una persona que está disparando Cuidado, cuidado con las aspas No puedo ir para allá, chicos ¿Y la gente qué tiene que hacer? No entiendo ahí qué hacen No sé qué tiene que hacer la gente aquí Cuidado con las aspas No sé ¿Y habrá que cruzar a la otra parte? Voy a ver qué hace este chico A ver qué hace este chico, por ejemplo A ver si se... ¡Cayó, cayó, cayó! Yo me tiro también ¿A qué has muerto? ¡Has muerto! Estoy ahora mismo en el limbo No sé dónde estoy, chicos En el cielo, en el cielo, chicos Has muerto He muerto, he muerto No había que saltar Este juego no... No está muy bien explicado, ¿eh? Tampoco Este juego no estaba en la serie, chicos Bueno Pues... Bueno... ¿Hay algún otro habitado? Mira, mira, mira Ahí se ha abierto una nueva puerta La marina Claro Porque he llegado He completado el primero El de la muñeca asesina, ¿no? Vale, vale, vale Aquí hay una nueva puerta, chicos A ver A ver de qué se trata ¡Ay, sí! Es un parque Es un parque infantil Sí, madre mía Fijaros El círculo La estrella El triángulo Y el cuadrado Aquí, ¿qué hay que hacer? A ver, es súper familiar Tengo que elegir uno Uno de estos Quien haya visto la serie Sabe perfectamente De lo que estoy hablando, chicos ¿Y cuál vas a elegir? Yo voy a elegir el verde Yo voy a elegir el verde Vale Madre mía ¿Ahora qué pasa aquí? ¿Y ahora dónde te lleva? Yo ya he elegido el verde ¿Ahora qué? No sé No te ha hecho No ha hecho nada, ¿no? ¡Ay, no, no! No El amarillo Ah, pero tienes que Aprenderse Yo pique start ¿Ah, y tengo que apretar ahí? Sí Entonces yo había elegido el verde Yo había elegido el verde ¿Ahí tengo que apretar? Sí No hace nada, chicos ¿No hace nada? No, no, no Nada, nada, nada Oye, ¿cómo será? Bueno, intenta entrar a otro El amarillo Bueno, decirles una cosa, chicos Todos estos juegos Están ahora mismo en fase beta Sí Porque han empezado a salir Juegos del calamar Pero a tope Pero un montón Pero un montón Y todos a prueba No sé cuál será el mejor No sé si habrá uno que sea el original Eh, pues no lo sé Pero habría que mirarlo, chicos Ponernos un like A ver, intenta entrar al amarillo Al amarillo Dejad en los comentarios A ver si queréis que juguemos A más juegos de estos del calamar, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿El azul? ¡Ay! ¡Esto es lava! ¡Esto es lava! ¡Que me quemo! ¡Es verdad! ¡Es lava! ¡Señor mío! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Me he quedado aquí atrapado No puedo hacer nada Chicos, estos juegos todavía están muy verdes Muy verdes, muy verdes Estos juegos todavía están muy verdes Muy verdes ¿Cómo hago para salir? Eh, pues ya reiniciate Reiniciate Tengo que reiniciar personaje, ¿no? Aquí, 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 ahí A ver, voy reiniciar personaje Ese personaje, sí Porque, claro Reiniciar, reiniciar Son juegos de prueba, ¿eh? De prueba Están probando muchos juegos de estos Otro día, eh... Ya os digo Vamos a... Vamos a probar otros, ¿no? Vamos a probar otros Claro, puede haber que alguno que sea el original Y que esté más guay Sí, hay uno que tienes que registrarte Ah Que ese sí que es bueno Que esta noche me voy a registrar Sí Bueno, vamos a ver En el rosa no se puede entrar No se ha habilitado El azul Este es el de la muñeca Ah, no Ese es el de la muñeca Este es el de la muñeca Vale, y el amarillo no está habilitado Bueno, yo me he quedado con la duda, Mari Voy a intentar entrar otra vez aquí Vale, venga, voy a intentar Voy a intentar entrar otra vez aquí, chicos Qué cosa más rara que ninguno hagas nada Eso que hay ahí, ¿qué era? Oye, molaría hacer un roleplay De... De Juego del Calamar, chicos A mí me encantaría Mira, mira, la rajuela ¡Uh! ¡Uh! Claro, esto es un parque infantil ¿Qué quieres? No, es que la serie Son juegos infantiles Pero juegos que te matan, ¿eh? Venga, a ver Vete al verde otra vez A ver si conseguimos hacer algo esta vez Bueno, yo es que he elegido No sucede nada No sucede nada El verde Pero ya os digo Esto se ve que está todavía en fase Sí Está bugueadísimo A ver, ponte en el rojo A ver qué sucede Hay pinchos ahí ¿Y si pichos aquí arriba? Nada ¿En el rojo qué? A ver Aquí estoy encima de unos pinchos Y no me pasa nada No sucede nada O sea que el juego Ya os digo, chicos Está totalmente bugueado Bueno, pues Os voy a decir el juego que es Por si queréis echarle un vistazo Sí, a ver cómo se llama ¿Cuál es? Os voy a decir el juego que es ¿Cómo hago yo para salir? Ahí, ahí Ahí lo ves No, ahí Aquí Bueno, el juego es este, ¿vale? Squid Game Red Lead Green Lead Luz roja Luz verde ¿Vale, chicos? Vale, vale Si queréis jugarlo Yo voy a estar investigando estos días A ver cuál es el mejor juego Hay unos que te tienes que registrar Con administradores Que ese sí que es guapísimo Voy a intentar jugarlo A ver si conseguimos jugarlo A ver si conseguimos jugarlo Y bueno, esto es el videito de hoy Espero que os haya gustado Dejar un super like Like Vale, y en los comentarios Si queréis que hagamos más Squid Game ¿Qué te ha parecido? La serie no Porque no la he querido verla La serie no, ¿eh? Y el juego tengo más para ver Porque aquí hay muy poca cosa que hacer, ¿eh? Ya os digo que Quiero ver más cosas Tenéis mucho cuidado también Con el tema de los robots Porque estos juegos Ahora van a salir como setas Y os van a intentar Pillar robots Pillar robots No estafar Porque siempre tú eres el que dices Ok O sea, no te van a estafar Pero ojito con los robots Y con el juego de calamar, chicos Nos vemos en el próximo video Hasta el próximo video, chicos Adiós Chau